Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Hoy, allá en el campus de la Universidad de las Américas Puebla, la UDLAP, se presentó el Índice Global de Impunidad 2020, que se elabora tanto por... Es un esfuerzo conjunto de la propia UDLAP, de la Jenkins Graduate School, que también pertenece a la UDLAP, y del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, que presentó este índice que vale oro molido, la verdad, porque los anteriores yo los he usado muchísimo. Traen una información valiosísima. Fue el rector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez. Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Ay, por favor. Primero déjame decirle a nuestro auditorio que... ¿Sabes por qué te entrevisto? Porque si no te entrevisto, me quito mi credencial de exalumno. Y no puedes venir a usar las facilidades, claro. Pero yo quisiera nada más decirle al auditorio que el documento está disponible para todo el público. Pueden entrar simplemente a la página de la Universidad de las Américas Puebla, www.udlap.mx. Y ahí de inmediato lo van a ver en la portada de la página web. Y pueden bajar el documento, lo pueden retirar. No solamente eso. Si hay gente que quiera hacer investigación sobre los datos y los números que utilizamos, también tienen acceso al acervo de datos y pueden, por lo tanto, ingresar al acervo de datos y utilizarlos para cualquier tipo de análisis que quieran hacer. Esto es parte de ser una universidad y tratar de ofrecer este tipo de ayuda a la gente. ¿Cuál es el objetivo del IGI? Bueno, el motivo del IGI es algo que es bien importante. En la universidad, llegamos a la conclusión con los investigadores que están en el Centro de Seguridad y de Impunidad de Justicia, llegamos a la conclusión de que el hecho de por qué hay corrupción, por qué hay violencia, por qué hay la inseguridad en países como México en este momento, se debe a la impunidad. Se debe a la impunidad porque la gente piensa la inversa. La gente piensa la corrupción da impunidad. No, la impunidad, el hecho de que se mantengan estructuras que permite la impunidad, genera la corrupción. Voy a poner un ejemplo actual, y hace un momento lo estabas discutiendo tú con el resto de los colegas. Hablaban de lo que está pasando con el caso Lozoya. El caso Lozoya, el hecho de que un video que no debería haberse hecho público haya ocurrido, independientemente de si es válido o no, pero el hecho de que le haya ocurrido, en lugar de haber sido entregado oficialmente a las autoridades para que ellos procedieran a hacer la investigación correspondiente, integrar el expediente y llevarlo con un juez, y a través de esto usar el proceso que existe en México para ese tipo de análisis, el hecho de que lo hayamos hecho mediático destruye toda la posibilidad de que ahora las personas involucradas, las que están ahí recibiendo el dinero, puedan ser realmente enjuiciadas. ¿Por qué lo sabemos, Eduardo? Porque ya ocurrió en la época de Fox. Porque lo mismo hizo el gobierno del presidente Fox en su momento. Cuando hubo este famoso caso del señor de las Ligas, en lugar de que los documentos se le entregaran a lo que en ese momento era la procuraduría, que era en realidad la que estaba llevando a cabo o debería haber llevado a cabo la investigación, se mediatizó, que sacó a la televisión, a la radio, el mismo caso. El resultado de eso fue que aunque efectivamente al señor lo llevaron a la cárcel, lo tuvieron ocho meses, finalmente tuvieron que dejarlo salir. Hay un caso también reciente, el de un líder sindical, que está acusado no solamente de homicidio, golpes, amenazas y todo, sino de haber manejado miles de millones de pesos de recursos en diferentes cuentas. Lo atraparon y ya está libre bajo fianza. Y este es el punto de por qué nosotros en la universidad dijimos, a ver, investiguemos cuáles son las causas de la impunidad. Porque la impunidad conduce a la corrupción, conduce a la violencia, conduce a que tengamos situaciones de inseguridad. Además conduce a que mucha gente quiera actuar de manera delincuencial porque saben que no les va a pasar nada. Sí, y saben que no les va a pasar nada porque el sistema de investigación, el sistema de procesamiento, el sistema carcelario no está respondiendo correctamente. Por ejemplo, tú puedes decir, a ver, yo quiero presentar una denuncia. Cuando llegas y quieres presentar la denuncia, te encuentras ministerios públicos que no tienen suficiente personal, que no tienen gente capacitada competentemente para hacer el análisis, las preguntas correcto. Y si además el policía de investigación no hizo la investigación adecuadamente, lo que le llaman el expediente, cuando ese expediente se le entrega a un juez, un juez lo que dice es, tu expediente no viene con los elementos que se requieren. Por lo tanto, el señor puede ser culpable, pero su expediente está mal hecho, sale el señor. El problema es que el anterior Iji decía lo mismo. Y ese es el punto, Eduardo, cinco años de recomendaciones de lo que se debe hacer, de dónde se debe invertir en lugar de estar tirando el dinero en otras cosas y venir a descubrir cinco años consecutivos que no avanzamos, que el sistema de justicia mexicano sigue con las mismas carencias, que el sistema de investigación y de policía sigue con la misma carencia de policías competentes, bien pagados a nivel municipal, a nivel estatal, porque no nos faltan policías. Un descubrimiento en el Iji que vas a leer hoy es, tenemos 340 policías por 100 mil habitantes, el promedio del mundo son 317. Tenemos más policías en México que el promedio del mundo. Y la gente dice, bueno, es que nos falta policía. No, no nos falta policía, nos falta policía que tenga las herramientas, que tenga la educación, que tenga el salario y que además esté a nivel municipal. ¿Y qué hacemos? Estamos proponiendo, igual que lo hizo el gobierno de Calderón, igual que lo hizo el gobierno de Peña Nieto, una Guardia Nacional. Otros nombres, mismo concepto, de arriba hacia abajo. El estudio hace cinco años también decía, faltan jueces y faltan ministerios públicos. Los que hay no se dan abasto, pero además los que hay también están muy mal pagados. ¿Sabes cuántos jueces tenemos en México por 100 mil habitantes? Dos. Nada. Imagínate el estadio Azteca, lleno de gente, algún día volverá a estar así, y cuando está con sus 100 mil personas, tienes dos jueces para todo lo que pueda haber de pleitos dentro del estadio. ¿Cuál debería ser el número ideal, Luis Ernesto? Pues mira, el número ideal es el que tienen las naciones que están en primer lugar. Países como Croacia y Eslovenia tienen aproximadamente 40 jueces por 100 mil habitantes. Veinte veces. El promedio mundial son 17. Entonces, ¿tú esperarías que por lo menos tuviéramos el promedio mundial? Diecisiete. Pues tenemos dos. Pero la pregunta, Eduardo, ¿cuántos teníamos hace cinco años? Dos. O sea, no hemos evolucionado. Seguimos igual. Claro, la población pasó, si tú quieres, de 118 a 120 millones. Pues sí, pero seguimos con dos jueces por 100 mil. ¿Qué puede hacer un juez, entonces? Puede ser corrupto porque lo que va es a usar el artificio de que, qué pena, se me pasó, se me escapó, tenía tantos casos que no lo pude juzgar. Y ese resultado es lo que nosotros llamamos la falla de la estructura del sistema, porque no tiene suficiente gente. La falla de la funcionalidad del sistema, porque no está preparada. Y por lo tanto, el resultado final es, vas a tener impunidad. Y de la impunidad nace la corrupción, nace la violencia, nace el delito. Tú lo acabas de decir. Si yo mato a una persona, y eso es algo que vas a ver ahí, ¿cuál es mi probabilidad de acabar en la cárcel? Nuestra probabilidad es de aproximadamente, ¿sí? Más o menos medio por ciento de acabar en la cárcel y de que te metan de a de veras, menos. O sea, que resolver esto va a tardar décadas. Pero hay que empezar, Eduardo, y no lo estamos haciendo. Hoy se están reuniendo los gobernadores con el señor presidente a discutir reforma fiscal. Deberían estar discutiendo cómo reasignamos recursos de ese presupuesto hacia robustecer el sistema de justicia, el sistema de seguridad nacional. Y lo peor es que se reúnen y se necesitamos más policías, porque al tener más policías, tengo que comprar más patrullas, más pistolas, más chalecos, antibalas. Pero mejor capacítalos, ¿no? Capacítalos en la investigación. Eso no es negocio. Te aseguro que no le están discutiendo, de veras, Eduardo. Están discutiendo cómo me aumentas el pastel para gastar en los proyectos que a mí me interesan. Otra vez, dinos cómo puede la gente otra vez entrar y obtener toda la información. www.udlapdpedro.mx y en la página inmediatamente va a aparecer ahí lo que es en este momento IGI, I-G-I 2020. Y está en la disposición. Oye, yo te felicito a ti y a todo tu grupo y todo tu equipo porque este es un esfuerzo inmenso y es un esfuerzo, como tú dijiste, que deben hacer las universidades. Qué gran investigación. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a tu auditorio. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.